Soy Santiago Pazaila, tengo 33 años, soy de San Nicolás de los Arroyos y ahí es donde nací, me crié, después me fui a estudiar a Buenos Aires, me recibí de abogado, me quedé trabajando unos años, conocí a mi mujer, a quienes soy mi mujer, nos fuimos de nuevo a San Nicolás, a donde me arraiqué finalmente y ahí formé mi familia. Bueno, mi infancia la pasé en San Nicolás, rodeado de amigos, yendo al club, a la plaza de San Nicolás, jugamos mucho a distintos deportes, al fútbol, al tenis, a lo que sea. Me gusta leer mucho de historia, leo por ahí de historia de Roma Antigua, de esas cuestiones de cómo era la cultura y la vida antes, algunas cuestiones bélicas de conquistas y demás, eso en mi tiempo libre que no es mucho y después el tiempo que me queda disfruto de las niñas. Tengo, bueno, mi viejo, que fue presidente de esta Cámara de Diputados, allá por el 2005, mi madre, que para mí fue una inspiración, porque, bueno, sobrellevó una situación, una enfermedad muy difícil, muy complicada, como es el cáncer, la sacó adelante y me dejó una gran enseñanza, que es disfrutar de la vida, pelear por lo que uno quiere, ser solidario y también darle importancia a las cosas que realmente son las importantes en esta vida. Y después tengo un hermano que actualmente es intendente de la Ciudad de San Nicolás y dos hermanas más que son abogadas y que se dedican a la indumentaria. Me recibí abogado, hice una especialización, me capacité, posgrados, trabajé unos años en la actividad privada y después, bueno, la verdad que me fue llevando un poco, desde chico siempre también lo acompañé a mi viejo en los distintos lugares que fue ocupando y somos muy familiaros, muy apegados y naturalmente se van transmitiendo enseñanzas, valores y también un poco de esa vocación de servicio. Y ahí inicié, bueno, el camino dentro de la gestión hasta que el 10 de diciembre del 2017 y asumí como diputado. Pero bueno, acostumbrándome a este nuevo desafío, trabajando en distintos proyectos y aprendiendo también. Realmente estoy acá porque me gusta, tenés que tener vocación para estar acá porque también tiene sus sacrificios, pero siempre y cuando pueda colaborar y ayudar desde algún lugar lo voy a hacer. Y a nivel profesional sueño con dejar un lugar mejor del que me tocó vivir a mí, que el día de mañana las próximas generaciones, nuestros hijos, tengan la posibilidad de desarrollarse, de tener mejores oportunidades, mejores tanto en lo que es educación como salud, y en definitiva que tengan la posibilidad de ser felices.